Y fue como pasó todo, Phyllis. Ni siquiera sabemos qué hacer ahora. Pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, ¿qué hacemos? Creo que deberíamos pedirle ayuda a mi suegra. Ella es la viva encarnación de la astucia. ¿Betul, de verdad? Estoy bromeando. Podría pensar en miles de opciones antes de pedirle su ayuda a la reina de la intriga, pero no se me ocurre ninguna. Ah, tengo una idea. ¿Qué tal si te quedas con mis bebés un tiempo? Te aseguro que la señora Zongul te mostrará la puerta de inmediato. ¿No duermen mucho? Nunca lo hacen. He dormido muy poco en las últimas dos semanas. Pero es lo único que me heredaron en todo lo demás. Son idénticas a mí, con tanta dulzura y tanta belleza, ya saben. ¿Quieres ver algo? Te voy a enseñar. Mira lo que estaba haciendo. Hola, Dr. Pinar. Está bien, sí. Puedo ir. Entonces le diré a Onur. Está bien. Gracias, nos vemos más tarde. Llamó el terapeuta. Quiere vernos. Ah, ¿y ahora qué pasa, hermana? Supongo que tendré que averiguarlo. Phyllis, no tienes problema, ¿verdad? Para nada. Yo dejé a las bebés con su abuela para que las cuide. Así que me quedaré aquí a ver las flores hasta que regreses. Está bien. Entonces le diré a Onur. Te seguiré enseñando las fotos. Yo también quiero ver. Señor Pinar. No pude detenerla, señor Pinar. ¿Usted es el terapeuta? Así es, señora. Soy yo. Yo soy la abuela de Onur y de Lale. No sé si recuerda, pero fue a la casa diciendo que era su amigo. Tengo dos cosas que decirle. Ah, pero... Muy bien, señor Pinar. Díjame qué es lo que trata de hacer con mis niños. Déjeme explicárselo. En mi infancia, yo solía ser muy delgado. Además, fui el menor de mis hermanos. Y era muy diferente. Esa fue mi infancia. Todos tenemos algo de nuestra infancia. Déjeme explicarle mi infancia. Olvide eso. Hablemos en serio. Sí, señora. Es normal que, independientemente de cuán preparado esté o cuántos dotes tenga para la ciencia, ¿sabe? Me vuelvo más accesible cuando se trata de dinero. Así que, cuando las madres se involucraron, me ofrecieron dinero. Y tratándose de dinero, no lo dejé ir, señora. Entonces, lo hizo por dinero, ¿eh? No voy a mentirle. Fue una violación en nombre de Hipócrates, en cuyo nombre he jurado mi carrera. Le pido una disculpa, abuela Ismet. Pienso decirle como le dicen sus nietos, así que también la llamaré abuela Ismet. Le prometo que arreglaré mis errores. Besaré su mano. Entonces, ¿de verdad quiere arreglar sus errores? Ajá. Ajá. Señoras, pueden pasar. Pase, pase. Usted primero, por favor. Pase. Muy bien. Es hora de arreglar los errores. ¿De acuerdo? Tome asiento, señor Pinar. Pueden tomar asiento. Pasen, siéntense, señoras. Que les vaya bien. Muy bien, señoras. Ya lo descubrí. Ustedes fueron diagnosticadas con el síndrome de Caragos. Creo que debían saberlo. ¿Qué? Escuchen. Así es como le llaman en el sur. Pero aquí es parecido a Tommy Jerry, o el síndrome que tiene la Pantera Rosa con el inspector. Esos personajes tienen algo que se acerca mucho a la realidad con este síndrome, porque son destructivos. Les dije que los chicos tenían que empezar desde el principio. ¿Y qué hicieron? Lo empeoraron. Exageraron las cosas y lo destruyeron. Se equivoca, señor. Yo no hice nada para empeorar algo de lo que habíamos acordado. Por eso, si yo fuera usted, le preguntaría a la señora Songul. Yo soy una mujer que dedica su vida a la felicidad de sus hijas. Así que jamás haría algo para arruinar sus vidas. Tienes razón. Te felicito por tus habilidades de proteger tu hogar, así como lo hiciste. Tú contribuiste un poco con tu hostilidad. Alto, ya basta, señoras. Dejen de atacarse. En realidad, se parecen mucho. ¿Se habían dado cuenta de eso? Solo mírense. ¿No ven lo que veo? No me digan que no pueden verlo. Yo no puedo ver nada, doctor. Doctor, ¿quieren saber lo que yo vi la primera vez que nos reunimos? Vi a dos madres que aman a sus hijos. Eso tienen en común. Harían todo por ellos. Claro que sí, por supuesto. Yo amo a Lale con todo el amor de mi alma. Yo también. Onur es todo para mí, más que mi propia vida, doctor. Sí, ¿se dan cuenta ahora? Entonces, ¿qué están esperando? ¿No se sienten mal por ellos? Háganlo por ellos. Sacrifíquense y únanse como unas madres que aman a sus hijos. Lo siento mucho. Lamento mucho haber exagerado toda esta situación. Y ya sabes, haberme comportado como lo hice ayer cuando teníamos que arreglar las cosas. Lo sé, señora Songul. Yo también lo siento. Nunca debí gritarle en su casa y haber discutido cómo lo hicimos. Yo también lo siento. Ah, fue mi culpa. No. Solo teníamos que pedir la mano. Señoras, está bien. Así es como empezarán a trabajar juntas, sacando lo malo. Claro. Entiendan que ellos merecen ser muy felices. Y con el amor de sus familias, podrán serlo. No dejen que sus diferencias se vuelvan problemas para ellos. Claro que no, porque ellos merecen la felicidad. Y nosotras estaremos con ella, querida Songul. No es todo. Tenemos que hablar sobre el padre de Lale. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? ¿Debe ser necesario? Por favor, escúchalo. Es muy necesario, señora. Este hombre está más involucrado en sus vidas de lo que cree. Mire, Lale sigue estando muy sensible con el tema. Cada vez le cuesta más poder confiar en los hombres. Debe confrontar a su padre y resolver esa inseguridad. ¿Hable en serio, doctor? Claro. Así es. Si puede confrontar a su padre, tendrá mejor relación. Así que considere que sí puede ser necesario. ¿De verdad lo crees, señor? Lo creo, señora. Y ahora hablemos de Onur. Onur siempre se ha llevado de maravilla con su padre. Eso es verdad, pero su actitud y comportamiento muchas veces es ligeramente ofensivo. Y siempre busca llevar las riendas de la relación. ¿Por qué no quiere sentirse débil ante una mujer como lo ha visto con usted? Presidente, presenció ese desequilibrio con su esposo y lo está aplicando en su relación. ¿Está hablando en serio? En serio, señora. Y usted misma lo sabe. Y ahora veamos, ya que pudieron hacer las paces, ahora tienen que trabajar en resolver sus conflictos. Doy la sesión por terminada. Muy bien. Terminamos. Denme un minuto. ¿Hola? Nos irá bien. Sí, por favor. Dile a Onur y Lale que entren. Pasen. ¡Tarán! Onur, Lale, venimos como buenas suegras a hablar sobre nuestros problemas y hacer las paces entre nosotras. Ya hablamos, nos entendimos y nos perdonamos porque queríamos resolver nuestras diferencias. Ahora solo queda que ustedes sean felices. Por cierto, apruebo el matrimonio. ¿Cómo ocurrió? Decidimos hacerlo por ustedes porque queremos verlos felices. Que sean una familia muy feliz. Creo que tenemos que irnos ahora. Cierto. No estaba preparada, así que no puedo decirles palabras lindas. Pero los dejamos solo. Nos vemos, mis amores. Hasta luego. Que sean muy felices. Por favor, tomen asiento. ¿Y ahora qué? Creo que no es necesario tener que llegar a una conclusión, porque desde que cruzaron la entrada, vi que están enamorados y que no pueden divorciarse. Así que puedo hacer un reporte y llevarlo a la corte. Ah, y de ahora en adelante, podrán ir a vivir juntos si quieren. Declaro oficialmente caso cerrado. Se lo agradezco. Gracias por su tiempo, doctor. Entonces, nosotros nos vamos. Antes, señora Lale, es mi obligación recordarle sobre la situación de la que ya habíamos hablado. Es sobre su padre. Es necesario tratarlo. De nuevo el problema con mi padre. Así es. El hecho de que su padre la haya abandonado dejó una marca. Y sé que no está consciente de lo grave que es. Usted tiene que buscarlo para confrontarlo. Lo sé, es difícil, pero si no confronta a su padre ahora, puede tener problemas en su relación. Incluso, su madre debería considerar hacer lo mismo. Porque sé que ella no ha cerrado el ciclo. Y siempre va a estar presente en sus vidas. Y siempre va a estar presente en sus vidas.